Ay, chicos, he cogido la cámara porque no se ve nada, pero estoy aquí, ¿eh? Espera, te voy a hacer de la luz. Chicos, que estoy escuchando un montón de ruido. Me voy a levantar. ¿Escucha ahí? Son las tres de la mañana. Aquí están las niñas. ¿Paula? ¿Paula está dormida? ¿Lucía no está? ¿Lucía? ¿Paula? 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 ¿Paula y Lucía? ¿No está? ¿Escuchas los ruidos? Por allí. No, yo no escucho. Escucha. Acompáñame, ven. Escucha. Ven, ven. ¿Lucía? Escucha. ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, Paula? ¿Qué pasa, Paula? ¿Lucía? Ahí está Lucía. ¿Lucía? Dame la llave. ¿Lucía, qué te pasa? Dame la llave. Ven, ven, ven conmigo, ven. Dame la llave. Ven, ¿qué llave? Dame la llave. ¿Qué llave? Me quiero ir de casa. ¿Por qué? Dame la llave. Ay, Paula, ¿qué le pasa a Lucía? Espera, espera, Lucía, ven, 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 que te puede caer, que te puede caer, ven, ven, ven. Ven un momentito, yo te voy a dar la llave, yo te voy a dar la llave, ven. Oye, ¿y si estás un ámbulado? Sí, sí, estás un ámbulado. Oye, ¿sabes qué? No la despierto, no la despierto. Dicen que no se pueden despertar los un ámbulado. No, no, no. ¿Pero por qué dicen eso? No sé, porque es malo. Dame la llave. ¿Qué quieres, Lucía? Dame la llave. Sí, yo te voy a dar la llave, ven, ven. Pero espérate, ven. Ponte aquí. Paula, ponte ahí, ponte ahí, que no vas a las calesas, ponte ahí. Lucía, ¿qué quieres? Paula, ¿has visto la cara que tiene? Dame la llave. Que va a despertar, Marcos. ¿Tú qué quieres, la llave? Pero ¿cómo lo suena cuando lo escuchas y está dormido? No lo sé. Mira, está dormida, mira. Mira, mira. Dame la llave. Dame la llave. Paula está soñando. Mira, tú sabes lo que me pasa a veces. Dame la llave. Vale, yo te... Toma la llave. Ay, se cree que está la... Que se cree que está la llave ahí. Que se cree que está la puerta de la casa. Venga, abre, abre. Que puede abrir, venga, venga, abre. Ay, que se cree que se va para la calle. Que se choca, que se choca, que se choca. Ven, ven, que por aquí no es, que por aquí no es. Ven, ven, ven. ¿Está afuera? Niña. Venga, por aquí, ven, ven, ven. Soy un niño. Ay, que es un niño. Espérate, espérate. Mira, que está abriendo todas las puertas. Que se cree que está buscando la puerta de la casa. Está abriendo todas las puertas, Paula. Dame la llave. Pero ¿para qué quiere la llave, Lucía? No, me llamo Lucía. Entonces, ¿cómo te llaman? Ay, Paula, que me está dando miedo, Paula. Paula, que me está dando miedo. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? No, Paula, no le hagas esas preguntas que estoy asustada, Paula. ¿Qué ha hecho? Ha hecho así. ¿Qué ha hecho? No, 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 no. Tío, ¿qué hacemos, Paula? No le hagas, no le amoleches, no le amoleches. ¿Qué hacemos? Quiero ir a la calle. No le hagas eso, Paula, que le va a despertar. ¿Qué le pasa? No le amoleches, Paula, no le amoleches. ¿Vamos a la calle? ¿Quieres ir a la calle? Sí. Venga, vamos. Venga, yo te voy a dar la llave. Dame la llave. Ay, ¿quién le está hablando, Paula? ¿Quién le está hablando a la pared, Paula? ¿Quién le está hablando a la pared? Está enfadada, está enfadada. Ahora no sé lo que se puede tropezar. Sí, dame la bolsa. Venga, toma la llave, toma. ¡No! Tú no eres. Me voy a ir de compra. Están sonóbulas. Para nadie que se va a poner el cuerpo de nadie. Está por aquí el centro comercial. Me he comprado el Brescat. ¿Qué te ha comprado? ¿Dónde has comprado? El Brescat. Mira, ven. No, mira, el centro comercial está por aquí. Mira, espérate, espérate. Un momentito, un momentito. ¿Tú quieres ir a la calle, Lucía? Sí. ¿Tengo una idea? ¿Quieres ir al cine? No. Sí, que ha hecho una película súper guay. Raya, que tú querías verla. ¿Vamos al cine? ¿Y te compró palomita? ¿Qué peli quieres ver tú en el cine? ¿La de anime? ¿La de anime? Uy, ¿qué hace que hacé con la camisa? Uy, qué miedo. Qué parece la niña de la sociedad. Paula, escúchame. Tenemos que intentar convencerla para que quiera ir al cine. Y la acostamos en su cama como si fuera la butaca del cine. Y ella se queda dormida ahí, ¿vale? ¡Tú! ¡Ay! Tío, que me ha asustado, mamá. Pero, ¿por qué hacé esas cosas, tío? Espérate, espérate. ¡Lucía! ¿Qué paréntesis de la puerta allá? ¡Lucía! ¡Mi vecino! ¡Vecino! ¡Me está robando! ¡Mi vecino se ha robado! ¡Me está... ¡Me está llorando! ¡Me está llorando! ¡No! ¡Me está llorando! ¡Me está llorando! ¡Me da igual! ¿Quién es que te ayuda? Tío, esta poseída, tío. De verdad, ¿eh? ¿Qué lleva a patria? ¡Costilio aburreo a la tí! ¿Qué pasa con la cadera? ¡Cállate la cadera, Paula, la cadera! ¡Acuéstala, acuéstala, acuéstala! Espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con la cosa que hay? ¡Mi reba! ¡No! Se cree que le está robando el vecino, tío Ven por aquí, por aquí, Lucía, ven Ven, 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 sube, sube Sube la casa del vecino Sube la casa del vecino No, la escala del vecino Ay, Lucía, Paula, pues en tu cama, Paula, en tu cama mismo Mira, mira, la chica Quiero ir al cine ¿Quiero ir al cine? Venga, venga, pues vamos, ven Sube la casa del vecino Paula, como le despiertas, le puede pasar algo No le haga ruido así Mira que ya estamos en el cine, Lucía Venga, sube a tu derecha A tu derecha tienes que subir la escalera para ir a No, no, al otro lado, al otro lado Venga, vamos montando en el coche No, no, ya está, ya está, mira, mira Ya está, ya, ya, ya No, 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 que le pasa, que le pasa No hay película, no hay película No hay película ¡Shh! No hay, no me toques Que me da asco ¡Oh, tío! Tío, estás llorando y todo ¿Por qué lloras? Sí, estás muerto, Julián Ah, yo me muevo Está muerto, Julián Lucía, ¿qué te pasa? Me han cortado ¿Qué dices? Julieta y Romeo han cortado Bueno, buscaré un novio ¿Pero eso qué? Paula, Romeo y Julieta han cortado ¿Es una novela, Barbo? Mira, mira, mira ¿Es porque es mi móvil? ¿A qué está llamando? Está llamando a alguien Hola Añana en el restaurante de lujo Sí Le revalé dinero a mi madre Como 50 euros Fiel en amor ¿Has dicho amor? ¿Qué? No quiero dormir Ve a la mañana Paula La Paula está flipando Mira la cara de la Paula Paula, ¿tú crees que ya habrá sacado la dormida? Mira, mira Está dormida Paula, ¿tú crees que si yo le digo que despidar el vídeo a dormida será capaz? ¿Qué crees? ¿Tú crees? Venga Lucía, despide tu vídeo que hemos terminado de grabar Está dormida, Paula Despídelo tú, por ella Y bueno Lucilio, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dale un like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Chao Paula, acuéntate tú en su cama Voy, voy, voy Hasta mañana Arme dormir Perdona, perdona, vamos, vamos, vamos Vamos en tu cama ¡Gracias!